Bueno, pues empezamos. Primero que... Buenas tardes y gracias por venir aquí y ojalá que todavía se sumen algunas más, alguna gente más. Bueno, lo que yo digo no es muy importante. Entonces, desde antes del verano, la Coordinadora de Mujeres decidió adherirse a toda la movilización que desde el mes de abril, creo recordar, estaba realizándose a lo largo de todo el Estado español, a partir de la convocatoria de esta movilización a nivel de todo el Estado, parte de la Plataforma de Valencia contra la Violencia de Género y bueno, justamente ha habido momentos también y razones más que suficientes como para continuar con esa movilización a nivel estatal. Y se ha dilatado en todo este periodo para que realmente pudiesen sumarse pues todas aquellas asociaciones, etcétera, etcétera. y también para hacer una apuesta y una movilización fuerte diciendo que ya está bien del machismo asesina, asesino que tenemos ahí de manera permanente. Ese, el que sabemos, el que conocemos, pero que sabemos bien que antes de llegar a ese extremo hay todo un periodo y un tiempo, bueno, luego dará quizás en as, en dar algún dato al respecto. Así que hay un periodo de maltrato, etcétera, etcétera, hasta que finalmente sucede eso. Y por ese motivo la Coordinadora de Mujeres de Valladolid pues acordó hacer también, adherirse a esta movilización. Y varias cosas, ¿no? Un poco llevando a más o menos el ritmo que se llevaba en otros sitios. Por una parte, pues se acordó a nivel estatal que se implicase a todos los ayuntamientos posibles para que aprobasen mociones, ¿no? Repudiando la violencia machista y por ese motivo también por la Coordinadora de Mujeres de Valladolid realizó justamente esta petición a los distintos grupos del Ayuntamiento de Valladolid, ¿no? También se pide, bueno, pues hay unas cuantas cosas que se solicitan para que sea toda la ciudadanía la que se manifieste contra esos, afortunadamente, pocos pero demasiados maltratadores y asesinos que tenemos y por eso también hacemos mucho hincapié ahora en que realmente ojalá que los hombres que se unan los hombres a esta manifestación porque sabemos que hay muchos que no lo son y por eso queremos que que no estén en silencio y que se manifiesten con nosotras. Por eso, bueno, y luego después de esa esa adhesión ya lo que decidimos era, bueno, ir haciendo distintas actividades como se están haciendo en otras partes, ¿no? Y estas actividades además de lo de la moción pues dijimos, bueno, pues hacemos también alguna charla, alguien que venga también para que cuente un poco a nivel estatal pues como van las cosas, ¿no? Nosotras hemos sido también desde Valladolid hemos sido a un par de reuniones donde se han celebrado y las llaman asambleas, asambleas preparatorias preparatorias del 7 de noviembre. Pienso que las razones no me voy a detener en ellas porque las conocemos de sobra, ¿no? Y este acto justamente es también un motivo más, ¿no? Para movilizar, para sensibilizar ante este hecho. A lo mejor luego en el debate y tal, pues decirse un poco porque yo sé que el ayuntamiento se ha unido y se han manifestado los distintos grupos políticos, no sé si todos porque no pudo estar en ese pleno, pero se han unido contra la violencia de género. Tampoco sé exactamente en qué consiste además de pronunciarse que quizás porque en otros sitios por lo que están haciendo es carteles, ya sabemos que aquí también en Valladolid tenemos carteles en San Benito, en el ayuntamiento y bueno, pues también para que se note que estamos cambiando de actitud en el ayuntamiento, en este nuestro ayuntamiento. Y a partir de aquí pues lo que está de momento lo que tenemos ya es apalabrados dos autocares que está coordinando la coordinadora de mujeres y yo no sé si luego se está movilizando a nivel sindical, etcétera, etcétera, que también porque en otros sitios que sí que se está haciendo, ¿no? Los propios sindicatos ponen sus autobuses, etcétera, etcétera. Yo creo y de momento tenemos dos pero ojalá que vayamos por lo menos, no sé, seis o ocho de aquí, que menos, que menos, ¿no? Porque yo creo que la cosa es muy grave. Grave ha sido siempre pero es que en las últimas fechas tremendo. Bueno, y con ese motivo y para informar y animaros también a que porque el boca a boca funciona a veces más que carteles y otras cosas, pues que animéis a toda la gente que podáis para que se sumen a esta concentración del día 7 de noviembre, ¿no? Por ese motivo está aquí hoy, hemos invitado a Enar Sastre, que es una activista feminista y más cosas y le hemos dicho que venga aquí para que nos cuente un poco cómo está la situación y también porque para que también nos contase desde esa óptica, ¿no? desde el tema de la salud el tema de la violencia. Entonces, porque ella precisamente ha estado dirigiendo un hospital durante ocho años y ha estado en el tema formativo haciendo protocolos porque estamos hablando de bastantes años, ¿no? Y por tanto me parece importantísimo formar a los formadores a los que tienen a los que tratan de estos temas importante que tengan formación y luego también la gestión porque si estás dirigiendo pues un hospital pues lógicamente también tienes otras posibilidades, ¿no? Para llevar a cabo las distintas medidas que tú propongas. Bueno, pues ella decía en el cartel por ahí que era enfermera y docente y es así y ha hecho ha sacado el título de técnica o sanitaria ayudante técnica o sanitaria en 1974 y fundadora de la Asociación de Enfermería de Salud Mental en el año 1982 especialista en salud mental y diplomada en salud pública y género formadora de violencia de género como decía y luego después también se ha dedicado a hacer bastantes investigaciones en el 95 ha sido el primer premio San Juan de Dios 15 certamen de enfermería la excelencia como meta para garantizar los cuidados integrales a los niños con cáncer y en 2001 evaluación continua de grupos de autoayuda emocional en el 7 valoración y atribución subjetiva del malestar percibido por las mujeres y luego pues en la actividad docente como decía pues cuidados paliativos en la escuela en Guadalajara cuidados infantiles en la escuela de la comunidad de Madrid relación de ayuda en grado bueno en el grado en Zaragoza y cursos bastantes cursos de relación es decir que se ha dedicado a dos cosas muy fundamentales a la formación porque entendemos que es muy muy importante para poder llevar a cabo determinados trabajos tener formación que parece que en esto de lo que tienen lo que atañe a las mujeres parece que todo el mundo tiene formación entonces bueno Enar justamente ha sido una siempre con ese tesón trabajando por ese tema por formar a la gente para que luego después se pueda atender mejor y bueno tienes la palabra gracias muchas gracias muchas gracias a mi amiga Nina es un lujo militamos en la misma organización en Madrid el foro de política feminista yo hace poco me he incorporado hace unos años y es un lujo conocer a mujeres de tanta valía como Nina bueno yo había pensado esta charla dividirla en dos partes distribuir el tiempo primero hablarles a ustedes como enfermera de la estrategia de la que formo parte en Madrid hablar algunos conceptos sobre la violencia que ustedes ya saben pero que conviene comentar para que luego tengamos un coloquio y luego dedicar un tiempo también al tema de la marcha como se está moviendo a nivel nacional cuáles son los objetivos de la marcha por qué surge una marcha de estas características y algunas de las dificultades nuestro manifiesto en fin en estas imágenes está bastante condensada una idea que siempre me gusta transmitir que es este este eslogan feminista tan potente que lo personal es político lo que nos pasa a las personas tienen que ver con las decisiones que se toman que toman los políticos porque la política se nos mete en la cama así que si tenemos anticonceptivos podemos hacer control de la natalidad pero eso es una decisión política ¿verdad? y luego hay una frase que guía toda mi existencia personal y profesional que se pone ahí abajo y dice somos lo que hacemos pero sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos quiero decir que que se nos construye como hombres y como mujeres con muchas dificultades para estar primero en la relación unos con otros y para estar en el mundo y gran parte de la vida se trata de de construir todo aquello que hemos construido porque no nos sirve para estar en la vida bueno esto sería un capítulo de una lección de muchas horas y no me voy a meter ahí pero sí que les quería iniciar esta charla ¿qué pasa aquí? no se mueve esto bueno está puesto ahora aquí si no se ha quedado bloqueado se ha quedado bloqueado sí alguien que había por aquí un chico muy técnico que sabía pero sí tenemos un experto que no es la primera vez que le pasa a este aparato o sea yo tengo aquí el ahora vale claro para hablar de violencia yo lo voy a enfocar desde mi lugar que es el sistema sanitario ¿verdad? pero podríamos analizar la violencia desde muchos lugares desde la cantidad de dinero que nos cuesta desde el tema jurídico bueno tradicionalmente la violencia se ha valorado como crímenes pasionales yo siempre cuento una anécdota en el año 1997 yo fui al primer congreso de informática en Barcelona y me encontré una colega que habíamos estudiado juntas aquí en Valladolid y estaba trabajando en la cuenca minera en Asturias las enfermeras cuando nos juntamos siempre empezamos a hablar de nuestro trabajo y de los pacientes entonces digo ¿qué tal? ¿cómo te va en tu trabajo en atención primaria? y me dice pues estoy asustada porque vienen muchas mujeres a mi consulta con moratones con fracturas y cuando les pregunto me dicen que sus maridos las pegan ¿qué me dices? pues sí dice y además lo más grave es que se lo he dicho a mi colega médico y me ha dicho ni te metas porque los hombres en la cuenca minera han pegado toda la vida a las mujeres yo todavía no había empezado a estudiar nada de violencia pero claro una mínima sensibilidad te hace conmoverte ¿no? aunque sea solo por la injusticia que supone eso cuento esta anécdota porque estamos hablando del año 1997 y va a un congreso de informática es decir la tecnología va por un lado y se desarrolla pero la condición humana y el género pues nos cuesta muchísimo cambiar valores creencias y actitudes pero ¿por qué se hablaba así de la violencia con tanta normalidad? pues porque durante mucho tiempo la valoración que se hacía de este fenómeno acuérdense ustedes que algunos tienen mi edad salían en el caso los casos de mujeres como crímenes pasionales todavía estamos ahí en cierto modo pero sobre todo lo que se ha hecho con la con los feminicidios con los asesinatos con la violencia en general de las mujeres son todas estas cosas por una parte se ha ignorado se ha negado se sigue también negando se ha ocultado porque la violencia de género actúa con la fuerza de lo oculto en las casas se ha invisibilizado minimizado se ha disculpado se ha banalizado se ha normalizado se justifica en muchos casos y se legitima como me roba el dinero pues la pego pero ¿en qué modelo valorativo estamos ahora? pues por supuesto que las cosas han cambiado mucho pero el problema es que nos estamos insensibilizando nos estamos anestesiando con tantos crímenes de mujeres y y estamos entrando en un modelo casi de rutina nos hemos acostumbrado a que este verano por ejemplo cada dos días han asesinado a una mujer llevamos 76 este año y eso forma parte casi como del panorama normal y un poco el objetivo de esta movilización que luego les contaré cómo se inicia es precisamente esto concienciar a la ciudadanía de que no nos podemos conformar con esta lacra que los gobiernos tienen que proteger a la mitad de la población que está en riesgo como pasó en su momento con los asesinatos terroristas cada persona amenazada tenía 24 horas a una persona que la vigilaba para que no la mataran ¿vale? bueno claro que nos estamos escandalizando con la punta del iceberg que es la violencia física pero para que se produzca la violencia física como ha dicho Nina es imprescindible en la base de la pirámide está la desigualdad de género por encima está lo que llamamos el cortejo las relaciones amorosas no podemos extendernos en esta idea pero el 32% en la última encuesta que ha hecho el Instituto de la Mujer el 32% de la gente joven justifica las conductas de control y dominio y también el cachete o el empujón o la que es una cifra muy alta y ustedes saben que para que haya un bofetón para que haya una paliza para que haya un asesinato es imprescindible que haya violencia psicológica y violencia sexual de esto casi nunca se habla pero las mujeres cuando tampoco tienen mucha conciencia de esto de la violencia sexual bueno claro el tema es que esta imagen que es una foto muy potente ganó el tercer premio hace unos años es un póster que si ustedes lo ven pone tu amo te amo cuando yo se la enseñé a mis dos hijos que tengo dos hijos varones digo que veis en esta imagen y lo captaron enseguida y yo la pongo en las clases y a veces les cuesta a la gente captarlo pues que hemos conseguido una igualdad formal se visten igual en fin ¿verdad? no me voy a extender en esta idea pero sería la idea un poco como ha cambiado la vasija pero el contenido el agua se está adaptando a las nuevas vasijas el núcleo no lo hemos cambiado que son las relaciones entre la construcción de género que se nos hace a los hombres y a las mujeres de lo que corresponde que hagan las mujeres de lo que corresponde que hagan los hombres bueno entonces hasta que no cambiemos el líquido es decir el núcleo de la vasija no habremos hecho un cambio real utilizamos siempre mucho en la docencia cuando hablamos de violencia la imagen del iceberg porque una cosa esa es lo visible lo que podemos denunciar ¿verdad? pero debajo siempre está toda la violencia invisible y luego hay otro concepto que se llama el umbral de tolerancia que ese umbral de tolerancia va bajando a medida que nos formamos cuando yo pienso cuando yo empecé a formarme en violencia empecé a ver mujeres de mi infancia que recibían palos sistemáticamente que yo no había visto hasta que no empecé a incorporar la ficha y a cambiar ¿verdad? la valoración sobre la normalidad banalización justificación de la violencia entonces hay que hacerse algunas cuantas preguntas ¿cuánta violencia la población estamos viendo? ¿cuánta violencia soportamos? ¿cuánta violencia disculpamos y toleramos? porque aquí hay mucha violencia en estas imágenes la primera fotografía es de un anuncio de Luqui de los años 60 no sé si lo verán ustedes bien pero tiene un ojo morado la mujer y entonces el texto lo que dice es no importa lo que te haya pasado él es un hombre y usted lo ama o sea no importa que te pegue porque claro pero la siguiente imagen es la hipersexualización de las niñas que se está haciendo haciendo niñas princesas bueno no nos podemos detener pero ahí también hay violencia este es un un anuncio mira descuartiza y elige de hace está en Barcelona ha sido denunciado este anuncio ¿qué parte te quieres comer? está dirigido por supuesto a los hombres claro entonces no les leo el texto estas otras dos imágenes las habrán visto ustedes en Facebook estos días la primera es una reunión en Arabia Saudí están discutiendo derechos de las mujeres no hay ni una mujer y se pueden ustedes imaginar que derechos están discutiendo sobre las mujeres en Arabia Saudí pero es que la imagen de abajo están discutiendo de la familia y cuando se discute de la familia se habla de las mujeres lógicamente el anuncio de Dolce Gabbana podía ser perfectamente una violación una violación colectiva también está denunciado bueno esta violencia nos la tragamos nos la normalizamos y sobre todo la gente joven que va interiorizando va subjetivando qué tipo de mujer están incorporando los chicos en su cabeza cuando niños de 8 o 9 años ven porno que es una forma de degradación de la sexualidad entonces cuando yo les habla de cómo construimos en el imaginario a las mujeres y a los hombres pues los chavales jóvenes están construyendo eso por eso tenemos cifras en este país del 34% de los chicos jóvenes están utilizando prostitución que es la mayor de las violencias así que estamos hablando de que estamos metidos en una cultura patriarcal y hay que hablar de diferentes violencias lo primero es que históricamente hemos dirimido los conflictos a través de la violencia yo ayer le decía a mi amiga Nina que lo que estamos pretendiendo hacer las mujeres en todo el mundo poniendo la mirada en la violencia y exigiendo buen trato y que no nos maten es una auténtica revolución porque la historia de la humanidad es una historia de violencia y se ha premiado la violencia cuantos más hombres se mataban más medallas se podían poner claro cambiar esto es mover todos los cimientos patriarcales y por lo tanto va a haber muchísimas resistencias y está habiendo muchísimas resistencias y antes de ayer compartía unas jornadas con un activista argentina ustedes saben que en el mes de junio argentina sacó dos millones y medio de personas a la calle porque cada ocho horas asesinan a una mujer lograron sacar dos millones y medio de personas con el eslogan ni una menos junto con chile y uruguay me comentaba que la contrarreacción patriarcal ha sido brutal porque no sólo están asesinando a las mujeres sino descuartizándolas y echándolas a la basura tenemos una violencia estructural que tiene que ver con la religión con la economía y la violencia simbólica que es la que no se ve que hemos interiorizado todos y todas la filosofía está llena de misoginia donde las mujeres no contábamos o si contábamos era para el servicio de la publicidad los chistes y estamos hablando de relaciones asimétricas que es lo que estamos intentando cambiar para que cambie la violencia dice Ana Tábora que es una experta en violencia que la desigualdad externa se convierte en subordinación interna así que las mujeres que interiorizamos que estamos en la escala social por debajo de los hombres nos convierte subjetivamente en subordinadas y si no piensen ustedes nosotros hemos dado algunos pasitos que pueden pesar las mujeres de los países veladas excluidas de toda la actividad social otra forma de explicarlo es el modelo de rentabilidad que ha estudiado Luis Bonino Luis Bonino es un experto en masculinidades que lleva trabajando 40 años escuchando relatos de maltratadores en Madrid y he tenido la fortuna de tenerle como profesor y es un referente dentro del análisis de las masculinidades y él lo que dice es que se ha tolerado que algunos hombres utilizaran la violencia para afianzar su autoridad como instrumento para mantener sus privilegios han aprendido en el proceso de socialización que la violencia es la forma de conseguir el control y dominio y el poder sobre la mujer claro donde encontramos la violencia pues en la familia en la pareja en las parejas en los abusos sexuales en el maltrato infantil en los ancianos en la ablación genital tenemos 130 millones de niñas ¿verdad? también en nuestro país que se les hace la ablación tenemos violencia en la comunidad en los abusos sexuales en el acoso en los trabajos en la prostitución en la trata de mujeres el Estado también es un experto en ejercer violencias hasta hace muy poco en los códigos legislativos esta es una imagen sacada de un código inglés hasta principios del siglo XX los hombres podían pegar a las mujeres además lo tenían normatizado no sé cuántos golpes con una varilla de tantos milímetros y tal luego si se excedían de golpes el número y el grosor de la varilla ya tenían una cierta censura pero bueno en muchos lugares a las mujeres se las lapida también y eso es un un ejercicio de la violencia del Estado todavía existen los crímenes de honor y últimamente el gran escándalo es que se está utilizando la violencia sobre los cuerpos de las mujeres hace poco en Europa ustedes lo saben se violaba se violaba sistemáticamente a las mujeres para quedarlas embarazadas y dejar la señal del enemigo eso también está pasando en las guerras africanas pero lo grave es que en las normativas de los militares está aprobado y consta es precisamente eso lo mismo que se conquistan los territorios hay que conquistar los cuerpos de las mujeres violándolas en masa la organización mundial de la salud dice que la violencia de género mata en el mundo a más mujeres que el cáncer la malaria los accidentes de tráfico y las guerras juntas y establece tres causas por las cuales los hombres matan a las mujeres cuando les preguntan la primera es porque se niegan a tener sexo otra causa es porque cuando llegan a casa no las encuentran y la otra causa es porque no les gusta la comida la planchada o la lavada así que si traducimos esto a un lenguaje un poquito más sofisticado el resultado es control dominio estás a mi servicio y si no cumples el mandato patriarcal pues te pego nos hacemos otra vez una serie de preguntas ¿por qué cuando se empieza a visibilizar la violencia de género porque violencia ha existido siempre y quién lo hace pues dicen las activistas que cuando iban a los territorios de todos los países a a implantar programas de desarrollo para las mujeres estuvieran hablando lo que estuvieran hablando al final siempre las mujeres les decían nuestros hombres nos pegan ¿vale? entonces hay un gran hito que es en el año 1995 en la conferencia de Beijing en la ONU activistas de todo el mundo plantean el tema de la violencia y les dicen a los gobiernos que tienen que tomar medidas porque está en las agendas de todas las feministas de todos los lugares así que 1995 la cuarta conferencia que como bien ustedes saben ahora hemos cumplido 25 años de la conferencia de Beijing y hay un estudio que hace una universidad muy prestigiosa en Cambridge que analiza la violencia en 70 países durante 40 años y una de las conclusiones de los investigadores es que son los movimientos feministas internacionales los que han visibilizado la violencia contra las mujeres y son los que han exigido a los gobiernos que legislen y que hagan políticas de protección de las mujeres así que el Parlamento Europeo en el año 2012 introduce un nuevo concepto que es el concepto de derechos humanos que ya habían incorporado otras legislaciones y lo que dice el Parlamento que es el mayor obstáculo para la igualdad es la violencia y nuestra desarrollada Europa las cifras que tenemos de violencia es de un 20 a un 25 de las mujeres sufren violencia en algún momento de su vida en nuestro país hay un antes y un después en 1997 con el asesinato de Ana Orantes se acuerdan ustedes que es esta mujer que sale en la televisión y al día siguiente su marido la quema ahí es donde se empieza a visibilizar y la ley de violencia es en el 2004 1996 al siguiente año de Beijing la Organización Mundial de la Salud plantea que la violencia en el mundo es un gran problema de salud pública y que recomienda a todos los países que cuantifiquen cuántas mujeres están en violencia cuáles son las consecuencias para la salud cuál es la morbid mortalidad yo formo parte de esta estrategia como último eslabón así que los gobiernos hacen las normativas recomiendan a los países que formen a los profesionales de la judicatura de la de toda la gente que tiene que ver con la violencia la policía yo formo parte de esta estrategia cada comunidad desarrolla una estrategia de formación de profesionales en Madrid nos formaron a un grupo de gente médicos y enfermeras y vamos por los centros de salud haciendo cursos de formación dirigidos a médicos y enfermeras para que detecten a las mujeres que tienen en las consultas que van todas a las consultas para que las pregunten y relacionen sus malestares sus homastizaciones sus problemas de salud con la violencia porque tenemos millones de datos de como la violencia repercute en la salud de las mujeres millones de datos y tenemos muchísima información porque cuando se empezó a hablar de este tema mucha gente decía yo esto no me lo creo yo siempre decía esto no es un problema de fe religiosa aquí tenemos datos cuando nosotros vamos a los centros de salud y los profesionales dicen yo no me lo creo digo tú no pones en cuestión la hepatitis B que es una enfermedad que no se pone en cuestión ¿por qué? porque tenemos datos pues nosotros también tenemos datos no les voy a cansar con miles de datos ¿qué nos dicen los datos? pues que las mujeres que están en violencia consumen muchísimos más recursos más hospitalizaciones más urgencias más consultas y tienen muchos más problemas de salud así que estamos obligados a saber que las mujeres no lo dicen por vergüenza por miedo aunque la ley la visibilización social ha hecho que cada vez más las mujeres lo comentan en las consultas pero nosotros nos formamos en una estrategia para saber cómo preguntar y cómo detectar a todas las mujeres que tenemos le recomiendo esta página que se llama feminicidio.net que son feministas que recogen todos los datos caso por caso de los asesinatos porque unas cosas uno no son los datos oficiales que cada vez nuestro gobierno ha ido reduciendo más entonces tuvo la genial idea que no ha salido adelante que sólo iba a contar a las mujeres de violencia que iban a los hospitales es decir las que ya tenían fracturas en fin pero le recomiendo esta página cuando escribí el powerpoint teníamos 75 mujeres hoy ha habido otra o sea que ya tenemos 76 y lo tienen por comunidades en fin en el año 2014 el año pasado 102 mujeres porque claro la prostituta la mujer prostituida que aparece en el río hace unos días también es violencia de género bueno y algunos datos del consejo general del poder judicial nosotros en las clases decimos que tenemos la ciudad de granada que tiene 600.000 habitantes en este país una ciudad entera de mujeres que están sufriendo violencia los datos del consejo general del poder judicial son 593.038 mujeres que están sufriendo violencia es decir que al día en nuestro país hay 1624 mujeres denuncian 126.000 cada día 347 denuncias se condena un 4,8% y solo tienen la protección un 50% por eso tenemos cada cuatro días una mujer asesinata porque cuando van no las protegen esto no es un tsunami de la naturaleza que pasa porque porque sí sino porque tiene sus causas y conociéndolas podemos implementar estrategias para que estas causas desaparezcan pero claro ¿cuál ha sido el discurso que ya por lo menos se ha serenado en los últimos tiempos? pues que las mujeres hacían denuncias falsas el patriarcado ha utilizado tres grandes estrategias para ir en contra de la ley de violencia una fue invadir el discurso social con las denuncias falsas que caló y caló y caló y el consejo general del poder judicial continuamente evaluaba y decía 0,010% muchísimo menos que en cualquier otro proceso que no hacen denuncias falsas para el trabajo para miles de cosas el otro fue la custodia compartida empezaron con la custodia compartida bueno y ahora como vamos de tiempo solo que les quería hablar del síndrome de la desatención ciega que dice que solo vemos lo que miramos y solo miramos lo que tenemos en la mente porque solo miramos lo que estamos preparados para ver porque si a mí me dicen tú que ves en esta sala es diferente la explicación y la valoración que si se lo preguntan a un arquitecto porque él tiene fichas que yo no tengo pues con la violencia pasa lo mismo vemos los input las fichas que hemos metido si no no lo vemos así que la pregunta es que miramos entre la violencia de las mujeres y les traía la mirada de Jackson Jack que le recomiendo tiene una conferencia en Youtube que yo voy a hacer un pequeño resumen Jackson Jack es un experto en masculinidades que ha trabajado con los militares en Estados Unidos y él se hace estas preguntas y es uno de los iniciadores de los precursores de el silencio nos hace cómplices la idea es de él se pregunta esto ¿qué pasa? que los hombres ¿por qué utilizan tanto la violencia en el mundo? ¿por qué violan a las mujeres y a los niños? dice no son enfermos son los sujetos centrales de la violencia de género pero no aparecen en el discurso social nunca aparecen los hombres yo estaba hablando de cifras de mujeres todos los programas de sensibilización las imágenes son de las mujeres con el moratón pero no se dice que hay un 20% de hombres violentos en este país en diferentes grados entonces lo que dice este analista es que claro que los hombres están preocupados por la violencia pero necesitamos que tengan el coraje la fortaleza la integridad moral para que rompan el silencio cómplice porque miren ustedes esto se va a terminar cuando los hombres interpelen a los hombres desafíen en el discurso a los hombres pero no solo con la violencia física sino que cuando en un grupo un hombre diga una machada y un chiste machista y misógeno en contra de las mujeres haya un líder que diga no y él lo que hace este autor es cambiar el paradigma y dice hay que poner el foco en el espectador y quien es el espectador el espectador somos todos y todas pero sobre todo más ellos es el vecino es el amigo es el colega del trabajo todos somos porque la violencia física solo se produce si hay desigualdad y si hay desigualdad por la misoginia y por la idea que se tiene de las mujeres entonces este autor lo que plantea es esto nada más y nada menos lo que está planteando es lo que plantea la ley del 2004 que hay que formar en las escuelas y hay que decir a los medios de comunicación que no pueden dedicar tres o cuatro páginas a la prostitución porque ahí estamos todas porque de qué denuncia podemos hacer cuando sale un anuncio como los que le he enseñado nosotros podemos denunciar eso porque tenemos leyes de igualdad lo que nos está quitando lo que nos está costando quitar los anuncios de prostitución de los periódicos en algunos países las empresas de prostitución en la calle hacen estos anuncios y como son industrias y son no se pueden denunciar así que tampoco podríamos denunciar los los afiches que yo les he puesto ¿se dan cuenta? lo que dice Jason Jack es que hay que crear una cultura entre pares donde los sexistas pierdan el estatus porque ahora el chiste más grosero es el que más valor tiene en el grupo dice se lo debemos a las mujeres a los chicos que se educan en un modelo impuesto de masculinidad hegemónica de violencia podíamos analizar los diferentes enfoques que se ha dado y se sigue dando por la población porque los hombres pegan a las mujeres o matan a las mujeres y yo me quedo con esta idea de Leonor Walker es una psicóloga americana que abrió la primera casa de acogida en Estados Unidos en el año 80 y he tenido la suerte de compartir formación con ella ella dice la utilización de la violencia es un comportamiento aprendido que se elige y la persona violenta esté totalmente responsable de sus actos y consecuencias sin justificar la provocación o la respuesta de la víctima porque claro yo he oído el otro día una señora en una cafetería que dijeron una noticia de un asesinato una mujer dijo ¿cómo le habrá calentado para llegar a matarla? hoy se dice esto todavía no se puede justificar la violencia porque yo soy una persona muy violenta pero he decidido no ejercer mi violencia todos somos potencialmente muy violentos pero hay hombres que deciden no ejercer violencia la mayor parte de los hombres por suerte pero con que haya unos pocos todas estamos en peligro porque cuando asesinan a una mujer yo tengo miedo a estar en el mundo tengo miedo a ir por la calle a ser violada no conozco dice Leonor Walker a ninguna mujer violentada que no quiera que el maltratador cambie yo he escuchado muchísimos relatos de mujeres en violencia ninguna ha dicho yo lo que quiero es que le metan en la cárcel lo que dicen las mujeres es quiero que me deje de pegar quiero que me deje de ser violento quiero que se ponga en tratamiento quiero que cambie la dependencia proviene del trauma es lo más difícil de tratar dice Leonor y algunas preguntas que se hace la población es porque la mujer no se va así que las hacemos culpables dice la prensa no ha denunciado culpable detrás de esta idea está la culpabilidad somos culpables siempre o por acción o por omisión si nos quedamos en la relación culpable si nos vamos culpables porque no tuvimos la suficiente fuerza de cambiarle de decirle de justo vale bueno este es el mito verdad que viene desde la manzana y todas las religiones lo han aprovechado para tenernos bien sujetas a través de la culpa algunas características de por qué la mujer no se va el tema es mucho más complejo porque hay un vínculo afectivo amoroso porque las mujeres en la relación ponen todo lo que tienen y es muy difícil aceptar que toda la ilusión no ha sido posible separarse de un hombre violento después de 40 años es fácil dejar la casa los hijos lo que sea es fácil si se compara con la auténtica separación que tienen que hacer las mujeres es con la idea construida de la relación amorosa de lo que el otro iba a ser para mí que no ha podido ser y a veces las mujeres se separan de los hombres pero no de la idea ¿entienden ustedes esto? porque la mujer pone todo su valor en el éxito de la relación porque el gran asunto de las mujeres es ser queridas y querer es lo que nos constituye los mandatos el ser para los demás después trabajamos somos enfermeras somos activistas pero lo que nos constituye lo que nos subjetiviza es la relación con los otros y está muy bien que eso sea así en la subjetividad masculina no les constituye el vínculo es muy importante para ellos el vínculo claro pero nosotros se lo sujetamos ¿qué les constituye como hombres? el gran mandato ser proveedor y protector yo lo veo con la crisis cuando un hombre se queda sin trabajo se pierde a sí mismo se le mueven todos los cimientos porque él es proveedor la identificación con el trabajo porque es su mandato cuando una mujer se le muere un hijo se destruye ella misma porque es el vínculo lo que le constituye bueno no podemos hablar mucho de esto pero eso lleva una carga muy importante para entender por qué la mujer no se va les decía actúa con la fuerza de lo oculto está en lo privado normalmente los hombres que asesinan tienen buena imagen social les podría decir muchos relatos de hombres con muy buena imagen social lo dicen las vecinas porque cuando llega la prensa lo primero que hacen es el primer que pillan y usted este hombre y porque además la violencia es un proceso que se va instaurando poco a poco y el hombre violento no siempre es violento juega a bueno y a malo y si tú me dejas yo me muero y tú eres lo más importante para mí y y porque hay un ciclo de la violencia que lo explica perfectamente y luego hay una idea también de esta omnipotencia femenina de cambiar de redimir al otro de sacar al otro que por eso esto está cambiando y porque además el maltratador hace toda una estrategia la primera es el aislamiento por eso las mujeres emigrantes están tan en riesgo porque no tienen un círculo que las proteja y porque claro el aislamiento supone no tener ningún espectador ni verbal ni visual y el reproche que se ajustará a la mujer y y porque hay un vínculo paradójico bueno si quieren lo dejamos aquí y si bueno eh ¿cómo empieza esta idea de una gran marcha? bueno nosotros las activistas estábamos muy animadas con la marcha del tren de la libertad ¿verdad? que una idea muy poderosa de la agenda feminista logró concitar a la ciudadanía ¿vale? hacer de este problema como dice Jack Chong-Jack es un problema de ciudadanía de todos ¿no? entonces por las redes empezaron sobre todo feministas de Valencia esto es intolerable tal y nos íbamos uniendo uniendo hay que hacer algo tal bueno y entonces ellas propiciaron una reunión en el mes de febrero en Madrid nos llamaron oye podemos bueno y bueno estas cosas siempre dan mucho vértigo y no sabíamos muy bien que iba a pasar y y coincidió las grandes marchas como les he dicho de Chile Uruguay y Argentina y eso nos animó muchísimo ¿vale? entonces bueno la mitad digo yo de todo el del proceso está está pasando por las redes tenemos muchísima actividad en las redes muchos apoyos de de famosos de hace la semana pasada una una compañera se le ocurrió hacer una genealogía mandando fotos de cuando éramos pequeñas poniendo con el hashtag yo si voy que tuvo muchísimo éxito así que ha sido muy emotiva porque claro conocer a las mujeres que conocemos de nuestra edad de pequeña para mí ha sido muy muy emotivo el compromiso con la gente conocida y y bueno casi todas las cosas las estamos porque son muy activas las feministas latinas y las copiamos prácticamente todas las cosas que hacen hasta los hashtag y las ideas ¿no? y hay dos iniciativas muy potentes una de Elena Chaumet que seguramente que ustedes la conocen que es un artista y entonces sale a la calle pide a la ciudadanía zapatos y la gente pinta zapatos rojos y luego bueno pues rodea las calles y es una forma también de participar de concienciar a la gente porque necesitamos nosotros tenemos leyes ya prácticamente todos los países tienen leyes pero el problema es que no se cumplen nuestra ley sea el 36% del presupuesto las leyes si no tienen dinero detrás no sirven para nada entonces el 36% con la crisis se ha desmantelado muchas de las ayudas y seguimos con el mantra denuncia denuncia bueno entonces nosotros en este momento necesitamos incorporar a la ciudadanía para que exija a los gobiernos que las leyes internacionales se cumplan la CEDAO el convenio de Estambul si es que leyes no sobran pero si la ciudadanía no lo exige a través de las diferentes administraciones pues seguimos en la misma situación hay otra iniciativa también que es de negro tumbarse en una calle y con una tiza pintar las siluetas con muy poca gente se llega a mucha y son actividades muy potentes de woman black también son mujeres internacionales y luego hemos hecho muchísima cartelería verdad y ya conocen ustedes la página les animo a que manden fotografías y que sobre todo que conciencien al vecino a toda la gente a lo que Jackson Jack llama el espectador el espectador todos somos espectadores de lo que está pasando bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí estas son mis colegas feministas a las que con las que aprendo muchísimo vino Alda Fasio Alda Fasio es esta mujer que es una feminista es una jueza comisionada de la ONU y ha propiciado muchas leyes de violencia en Latinoamérica y ha venido a España a formar a jueces y magistrados a decirles que cumplan hablarles de la CEDAO y hablarles de los compromisos internacionales y bueno compartimos una tertulia con ella y es un lujo aprender bueno y conocen ustedes nuestro manifiesto de las cosas que exigimos que ya en parte lo he dicho pues que se cumplan que este tema sea una cuestión de Estado que se cumplan los compromisos internacionales que nosotros llamamos todas las violencias y además queremos ya decir violencias machistas no de género el género se metió en en 1995 porque era una forma suave de meterlo hablé con la persona que lo propició y me dijo es que no podíamos hablar de otra cosa nada más que de esto bueno que haya un compromiso de las organizaciones sociales y de todas las instituciones y que se meta como una prioridad porque estamos hablando de proteger a las mujeres y si se cumple la ley del 2004 pues que en los colegios se habla de género que se habla de feminismo y que se hable sobre todo de igualdad bueno pues me gusta siempre terminar con esta idea que es una idea muy potente de Butos Gali que fue es un egipcio en 1990 fue secretario general de la ONU y dijo esto la humanidad posee dos alas una es la mujer la otra es el hombre hasta que las dos alas no estén igualmente desarrolladas la humanidad no podrá volar necesitamos una nueva humanidad necesitamos volar ahora más que nunca la causa de la mujer es la causa de toda la humanidad muchas gracias pues ahora si queréis comentamos un poco también lo que estamos haciendo aquí y lo que pretendemos no sé o preguntáis también algún detalle que no haya dicho bueno yo estoy muy animada porque el sábado que tuvimos la última asamblea nacional la cosa allí ya bullía muy fuerte estuvieron asociaciones de mujeres artistas tuvo camele marchante que nos aseguró que las cámaras de televisión iban a tener un gran impacto porque bueno las batallas desgraciadamente se ganan en no sólo en el debate y en el discurso social que es ahí donde hay que ganarlas sino en los medios entonces bueno se quedó en que como la manifestación es el sábado el viernes hay consejo de ministro hacer en todos los territorios el jueves una rueda de prensa explicando el manifiesto explicando los compromisos y apelando a la ciudadanía para que salgan ese día entonces esa es una de las estrategias bueno ya ya lo ha dicho Nina se comentó que Renfe ya tenía todo vendido y tal pero se iban a hacer gestiones para que pusiera más más trenes compañeras aunque somos pocas pero trabajan muchísimo la comisión hay una comisión de logística que habla con la policía para ver todas estas cosas de infraestructura que son muy importantes y contamos aunque este ha sido un gran debate que es una gran pelea también de los grupos feministas del movimiento feminista esta es una iniciativa de las mujeres y queremos que el protagonismo lo tenga el feminismo pero al mismo tiempo claro queremos que todas las instituciones partidos políticos sindicatos participen y además les necesitamos porque tienen toda la infraestructura una compañera de comisiones dijo que ellos iban a mandar 800.000 cartas a todos los afiliados de toda España eso supone primero tener 800.000 correos segundo dinero porque eso cuesta dinero en fin y bueno la iniciativa esta de presentar a los partidos políticos a ver es que nadie puede decir nosotros no apoyamos el problema es que el apoyo en este momento tiene que ser un compromiso con las leyes y que se cumplan ¿verdad? yo vivo en Tres Cantos y cuando presente pertenezco a la mesa de violencia donde nos reunimos todos los profesionales para informarnos informar de las mujeres que tenemos en fin pues claro pues el partido del gobierno que está en Tres Cantos pues dijo claro nosotros apoyamos digo sí pero el compromiso es que los puestos técnicos que están amenazados ¿verdad? y mal pagados y explotados pues que haya un compromiso porque quien saca a las mujeres de estas situaciones son los profesionales los psicólogos las abogadas cuando van a pedir ayuda necesitan gente formada y claro en la precariedad pues de momento está la gente menos formada eso para empezar que es lógico ¿verdad? porque son las principiantas bueno y además no se puede tener a gente prácticamente explotada con muchísimas horas y en fin que les voy a contar que ustedes ya saben entonces el compromiso de los políticos tiene que ser un compromiso real político hoy venía también una información de una compañía de 175 asociaciones organizaciones que estaban apoyando pero bueno una cosa es el apoyo y luego que salgan a la calle sí otro de los grandes debates ha sido quien leía el manifiesto y aprobamos en la última asamblea que iban a ser o bien mujeres de casas de acogida o las hijas de las mujeres en casas de acogida y había otra propuesta también de Ángela Carreño para ver si el gobierno resarce la gran injusticia que se ha cometido con ella y bueno la idea de la manifestación es una idea de indignación de lucha no queremos y esto lo hemos trabajado mucho aunque vayan a ir batucadas y tal queremos expresar tanto con los cuerpos como con los eslogan nuestra nuestra gran preocupación de nuestro gran dolor porque es insufrible bueno dos cositas para empezar desde Iquedo a Mirá hemos organizado esta charla porque entendemos que realmente es en la calle donde se conquistan los derechos no es nada más que en la calle es el sitio más adecuado para defender los derechos no en los despachos y no en por ello animamos a las personas a apuntarse para el día 7 de noviembre acudir todas a Madrid y entre todas gritar bien alto basta ya porque es inconcebible que en el siglo en el que estemos todavía haya mujeres asesinadas de la forma tan brutal y que el gobierno yo creo que es el consentidor de esta situación otra cosa antes de decir quiero disculpar aquí la no asistencia de nuestra concejala María Sánchez que está en una reunión del reglamento de tenencia de animales entonces me ha llamado hace un ratito que estaban terminando pero que seguramente no le daría tiempo a venir yo me preguntaría te preguntaría ahora a ti por qué crees que aún sigue existiendo tanta violencia hacia las mujeres hubo muchos años en que echábamos la culpa yo recuerdo en los medios que decíamos no es que la dotación económica no hay dotación económica pero yo creo que van más allá yo creo que en tu exposición has hecho mucho hincapié y yo no les doy la culpabilidad total pero los medios de comunicación cómo transmiten la imagen de las mujeres cómo cuando hay un asesinato cómo resulta que no es el asesino si no es el presunto aunque hecha ya no sé qué y la otra pues es que qué habrá hecho para gastar para poner a este hombre en esta situación yo creo que que es algo más que la dotación económica yo es que no me lo explico no tengo solución vamos no tengo explicación a por qué todavía en este siglo seguimos siendo de esta manera yo me gustaría disentir un poco si siempre se iguala la prostitución a la trata yo creo que hay mujeres prostitutas que deciden libremente ejercer la prostitución hay asociaciones como Etaria que defienden esta situación y yo hago una separación brutal entre el ejercicio libre de la prostitución y la trata de blancas no tiene nada que ver sabes que hay una discusión entre feministas a favor o en contra pero yo he escuchado a estas mujeres a esta asociación catalana Etaria y la verdad es que yo creo que mucha gente tenía que escucharlas antes de igualarlas a la trata de blancas sí bueno este no es un tema para tratar yo soy abolicionista además absolutamente convencida y bueno mi amiga Rosa Cobo que es una experta en en este tema ella pone unos cuantos ejemplos ¿no? porque si no esto es un tema también para debatir largo y tendido en un momento determinado la humanidad dijo ningún hombre puede ser esclavo de otro hombre eso fue un consenso humano porque había esclavos ¿verdad? en la película en el viento que se llevó lo que el viento ahí aparece Nani que es una esclava que está muy contenta y lo ha decidido muchos esclavos cuando les liberaron dijeron nosotros seguimos queriendo ser esclavos porque claro lo que hace la violencia con la subjetividad de las mujeres y de los hombres por eso es tan potente porque se nos cuela en la subjetividad porque forma parte de mi ADN psicológico yo como abolicionista en algún momento la humanidad se tendrá que poner de acuerdo en esta idea otra cosa es lo que yo individualmente en mi casa hago pero en las leyes no puede existir la aprobación de que una persona puede abusar de la otra persona para tener sexualidad yo sé que este es un tema muy difícil muy controvertido pero en algún momento los varones tendrán que aceptar que la sexualidad no no se tiene que pagar no se tiene que pagar con dinero y esto ha sido también una gran baza del neoliberalismo y del capitalismo porque claro antes la prostitución eran las más pobres de las pobres y eran muy pocas mujeres pero es que ahora es la gran industria junto con el armamento se trafica con mujeres de una manera bestial te recomiendo porque justo hace tres días hemos tenido el testimonio de Sonia que es una mujer prostituida que es una activista te recomiendo que la escuches ¿verdad? que ella también es de ninguna mujer nace para puta entonces hay que oír también a esas mujeres otra cosa es que muchas mujeres empobrecidas y yo ahí las defiendo utilicen la prostitución como una forma de ganar dinero ¿vale? pero yo lo que pido a mis políticos es que no hayan que no hagan legislaciones porque si no a mis hijos esas leyes les están diciendo tú puedes ir a utilizar el cuerpo de una mujer a decir lo que tú quieres que te haga pagando y yo creo que las relaciones entre los humanos deben de estar fuera de los mercados todo se compra y se vende todo se mercantiliza excepto el aire pero a algunos se le ocurrirá la idea se le ocurrirá la idea seguro o el sol me gustaría que nos centráramos más bien en lo de hoy porque esto da para otra o varias otra charla es violencia es violencia yo me quiero centrar sobre todo en la marcha del 7N no solo en la marcha del 7N sino en todos los momentos que tenemos de aquí a final de año para que las personas tanto las mujeres como los hombres nos manifestemos en contra de la violencia de género tenemos sin más la rueda de hombres para mañana también el ayuntamiento va a organizar un acto pero bueno no quiero hacer tampoco propaganda institucional tenemos desde luego el 7N y tenemos el 25 de noviembre o sea que en este momento tenemos que estar en la calle ya pero tenemos que estar todos y todas y tenemos que divulgarlo y tenemos que hacernos todas las fotos que haga falta con los 7N y con lo que haga falta y tenemos que llevarlas a todas las instituciones a todas las asociaciones y a todos los lados creo que este es el momento del activismo en este momento en el ayuntamiento de Valladolid como vosotros sabéis pues hay muchas mujeres feministas en él y que estamos dispuestos a trabajar pero no podemos trabajar solas tenemos que trabajar con la sociedad entonces tenemos desde luego que unirnos y empezar a dar caña a este tema ya desde ya porque si el día 21 es el día de los hombres contra la violencia de género pues acudir a todos los actos y participar en todos ellos a mí me preocupa muchísimo el tema de la involución y de la falta de sensibilización en esta materia parecía que vamos para adelante y vamos para atrás y no solamente es un tema de este gobierno que es muy culpable pero es un tema del neoliberalismo las mujeres estamos yendo para atrás y se está dando por hecho que ya no son problemas que existan cuando están existiendo de una manera brutal y en cuatro años vemos un retroceso terrible o sea que aquí tenemos que seguir tenemos que seguir trabajando como hemos trabajado casi en los años 60 en los 80 porque en el momento que hemos bajado un poco la guardia se ha ido todo para atrás la gente joven no tiene la misma conciencia que tenemos nosotros y es un gran problema los medios de comunicación que hace unos años debido a la ley de violencia estaban continuamente dando información sobre el tema ahora ya no dan información o sea que tenemos que ser las mujeres otra vez las que tomamos las riendas porque nosotros cuando nos empoderamos empoderamos a las administraciones pero estamos yendo para atrás de una manera que creo que nos tenemos que mover pero que en este momento nos tenemos que mover con los hombres solas no nos podemos mover entonces nuestros compañeros tienen que tomar una actitud muchísimo más activa y creo que desde este momento tenemos que empezar a estar en todo lo que se haga Yo no sé si la yo la pregunto porque claro la coordinadora de mujeres en la coordinadora de mujeres que estamos hay como 13 grupos pues el problema es que no estamos digamos lanzando a nuestros grupos en ese compromiso yo pienso que es que desde los propios y todavía y ahí hay muchos más sabemos que hay más asociaciones que no están ¿no? trabajando o sensibilizándose o removiéndose con este tema ¿no? con el tema de la violencia ojalá pero en las propias en la propia coordinadora también es que hace falta que demos mucha batalla en nuestros propios grupos ¿no? por eso yo me alegro mucho que bueno que Izquierda Unida haya decidido hacer este este acto pero que quiero que eso suponga bueno porque se apunte mucha gente para movilizarse mañana el día 7 el día 25 y todos los 25 que somos allí una poquicas cuando vamos y eso es lo que a mí me parece que también hay que hacer como aquí estáis varias de las que estáis asistiendo al tema de la coordinadora también hacer este llamamiento ¿no? a men de de otros grupos que estáis aquí que también pues en fin que se movilicen también esos otros grupos porque en este tema de las mujeres y la violencia desgraciadamente no están todos los todos los las asociaciones digamos sensibles a la exclusión sensibles a la desigualdad etcétera etcétera ¿no? y a mí me encantaría porque este es un tema tan grave yo creo que ahí está la explicación el por qué existe todavía esta violencia aquí porque el tema de mujer y de los problemas de mujeres interesan bastante poco en las organizaciones en las organizaciones de izquierdas se movilizan nos movilizamos poco en las derechas menos y por mucha dotación o por mucho no sé qué ahí está el problema que no es que no se lo crean sino simplemente que se toman poca poca importancia yo creo que es que todavía no la población en general no ha juntado desigualdad y violencia esto es fundamental que se haga sino que la mayor parte de la gente dice bueno ese es el loco ese es un loco que se le han cruzado los cables y en los estudios que hay con gente joven en los institutos cuando se les pregunta a los chicos y a las chicas las chicas sí que tienen conciencia de que están en peligro de que les pueden cuando les preguntan a los chicos ¿por qué crees tú que este pega lo que dicen los chicos en un momento determinado se le ha juntado se ha unido los cables claro unirse los cables es como un tsunami o una tormenta que no la podemos controlar entonces yo creo que con este tema mucha población todavía sigue pensando que esto es algo con lo que tenemos que convivir porque son unos locos desatados pero que los demás hombres no son así que es cierto que no son así claro claro pero la idea de que no es un tsunami no es algo una fuerza de la naturaleza sino que tiene sus causas tiene su raíz y que además sobre todo podemos solucionarlo y esto requiere un gran debate claro luego entramos con el tema de los privilegios y el tema de los privilegios es un tema muy gordo porque los privilegios las personas que tenemos privilegios no los soltamos esto es una ley inexorable yo soy funcionaria y cobro un sueldo todos los meses ese es mi privilegio yo sé que hay mucha gente que no tiene sueldo pero yo no lo suelto de vez en cuando una ONG ¿cuánto he soltado yo mi sueldo? cuando me lo han quitado cuando ha venido la crisis y digo usted cobra menos han quitado el privilegio no sé si vale este ejemplo para explicar esta idea de que lo mío es mío claro si pasamos a los privilegios de los varones es que pierden mucho aunque hay asociaciones de hombres que han tematizado esta idea que yo comparto que es que con la igualdad ganamos todos claro que sí que con la igualdad ganamos todos pero tienes que estar dispuesto a dar una serie de cosas porque nosotros las mujeres hemos salido al espacio externo aparte de ser madresposas queremos ser autónomas no depender de un varón proveedor que nos dé de comer y nos ponga un techo porque estamos en riesgo porque el que el que paga se cobra de alguna manera entonces esto que es una conquista de las mujeres que queremos ser ciudadanas compartir políticas estar en el mundo además de ser madres esposas ha supuesto que salimos al espacio externo de momento estamos haciendo compatible lo de dentro y lo de fuera con muchísimos malestares pagando un precio en salud altísimo porque las cifras de depresión y de ansiedad de las mujeres son tres veces más altas que las de los hombres hasta arriba de ansolíticos y antidepresivos no lo digo yo que lo constato cada día en mi trabajo sino las cifras en todos los países ¿por qué? porque ellos no han entrado dentro entrar dentro es entrar en los cuidados es entrar a compartir el tiempo propio porque lo único que tenemos las personas en la vida es tiempo y cuando se me acaba el tiempo me voy de este mundo se acaba el tiempo el asunto es ¿qué hago yo con mi tiempo? las mujeres lo damos gratis cuando cuidamos a todos los vínculos cuando fregamos cuando planchamos cuando hacemos todo para que el sujeto varón salga al espacio externo a los mercados ¿qué es lo que tiene valor? lo que hacen los varones es lo que tiene valor pero para que salgan al valor hay una ingente cantidad de horas gratis que si no se las tiene no puede salir a los mercados entonces lo que estamos pidiendo es que ellos entren porque ganarán en los afectos y muchos hombres ya igualitarios están diciendo yo quiero compartir el mundo de los afectos porque todos somos vulnerables todos y todas necesitamos del otro porque ustedes están ahí sentados porque hubo una otra que tradujo todo lo que necesitaban y se lo dio les protegió les dio la teta les quitó la teta gratis sin valor y lo que estamos diciendo las feministas es que eso tiene un valor de mercado que se cuantifique porque de alguna manera estamos diciendo si no se cuantifica no lo hacemos como lo estamos diciendo no tenemos hijos o tenemos uno porque no es posible no es posible compatibilizarlo todo y las que lo hacemos pues con unas cargas muy importantes y con unos fracasos relacionales altísimos porque el 70% de las demandas de separación los están poniendo las mujeres porque dice tengo dos hijos y no quiero tener un tercero que se comporta como un niño más porque el tiempo que es lo único que tenemos hay que distribuirlos y las mujeres cuando pensamos en el trabajo pensamos como nuestros tiempos también los dedicamos a lo que más interesa que son los vínculos que son los afectos que es la relación que es lo que nos hace humanos y humanas Hola vamos a los autobuses que vamos a salir a Madrid desde aquí desde la coordinadora se va a plantear alguna acción vamos a a tirarnos al suelo a hacer algo si se ha pensado bien si 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 que hay una propuesta bueno hay muchísimas propuestas de como ir vestidas y tal entonces no hay no hay consignas porque pero si que se analizó mucho la la idea que queríamos transmitir de preocupación de tristeza de vale de potencia de potencia de potencia política sobre todo y luego que cada una y si que se ha habido diferentes iniciativas hay una idea que es una batucada solo de mujeres que es muy potente la que llama y luego ya vendrían las otras batucadas mixtas con sindicatos partidos tal tal pero que queremos que se visibilice mucho que el movimiento feminista es el que ha propiciado todo este tema no bueno y luego claro depende porque también se ha hablado de un plan B si llueve una suelta de globos en un momento determinado tirarse al suelo pero claro si llueve esto no va a ser posible hay muchísimas iniciativas la gente joven bueno si 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 la propuesta de ir de rojo de negro de morado y bueno pues tampoco se puede decir todo el mundo de negro porque claro cuando dices de negro no porque tiene una connotación de morado entonces bueno la imaginación las mujeres en eso pero en Málaga decían que iban a bueno estaban ya ya habían diseñado las camisetas también con el tema de la marcha y yo estaba pensando el otro día digo nuestro día hoy digo teníamos esas por si llueve tenemos esas bolsas así de color morado que bueno podemos aprovecharlas si alguna hay y otras paraguas sí yo creo que es muy importante también que se visibilice cuando sombreros también sí pero si llueve lo de las paraguas es como más ahí sí la verdad es que alguien decía de si ponernos gorras porque es algo que siempre se visibiliza pues llevar el abrigo pero la gorra ahí en la cabeza pues como que se ve más bien sea negra o morada en ambos casos pero bueno yo creo que ahí en cada sitio están haciendo y luego lo de lo de tirarse al suelo y lo de los zapatos que también han dicho que poner igual que aquí también hay esta iniciativa hay una iniciativa muy interesante tenemos los edificios iluminados de morado la alhambra me parece que ya estaba comprometida y en Madrid también querían que o bien la cibeles bueno y esta es una cosa que algunas provincias ya lo tenían hablado consensuado con sus administraciones pero bueno pues esto habría que pedirlo también porque aunque la manifestación sea en Madrid que haya un eco también bueno de todas las formas el miércoles nos reunimos la coordinadora para ver cuántos altocares al final si hemos llenado el segundo y necesitamos un tercero y con las cosas que digamos pues si llevamos tal o cual pues ya lo diremos a la gente que estáis apuntadas bueno yo quería agradecer la ponencia tan sumamente interesante que nos has impartido ha sido de verdad muy muy interesante para a mi modo de ver y luego dar las gracias a Izquierda Unida por pues por haber organizado esta charla que bueno siempre algo preparatorio una información previa a una movilización pues a mí personalmente siempre me parece muy interesante y luego pues nada quería hacer hincapié en la en el apartado que has que has hecho sobre sobre igualdad educación y los medios y los y los medios me parece hay un tándem un un paquete muy importante en la en la en la cultura de la igualdad no 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 se educa a los niños y a las niñas en este país y y es súper importante que desde la escuela la familia si la familia la escuela la sociedad no hacen ahí un un trípode en el que las las instituciones con sus leyes por otro lado vayan haciendo vayan haciendo que que esa mentalidad de hombres y de algunas mujeres cambien no no evolucionamos y no avanzamos y me parece muy muy importante bueno yo si no hay otras intervenciones en nombre de izquierda unidad de valladolí agradecer a enar el esfuerzo que ha hecho por venir hasta hasta aquí hasta valladolí hasta nuestra sede a explicarnos unas cuantas cosas sobre cómo funciona la violencia de género y cómo se ha fraguado esta gran movilización en contra de la violencia de género yo creo que bueno estamos calentando motores y vamos a ser muchas y muchos el día 7 de noviembre en Madrid y agradecer pues la magnífica exposición que nos ha hecho y que nos pueda acompañar esta tarde muchas gracias enar si no hay